Juana Viale, reconocida por su perfil bajo y reserva en asuntos familiares, enfrenta un momento de conmoción y desesperación debido a la enfermedad que atraviesa su hijo, Silvestre. En una entrevista íntima en Chile, su expareja, Gonzalo Valenzuela, rompió el silencio revelando detalles impactantes sobre el diagnóstico que ha marcado la vida del joven. Hace cuatro años, Silvestre fue golpeado por una cruda realidad, la epilepsia crónica. Gonzalo Valenzuela compartió un escalofriante recuerdo del primer ataque, narrando cómo descubrió a su hijo en un estado irreconocible. Valenzuela expresó su angustia al recordar esos días desgarradores, describiendo cómo se vio obligado a cargar a Silvestre en brazos para proteger a su hermano de la impactante escena. La espera de resultados fue una experiencia angustiante que sumergió a la familia en un mundo desconocido. Gonzalo Valenzuela, visiblemente emocionado, compartió la complejidad de evitar la incertidumbre. Cuatro días de espera intensa que llevaron a la familia a enfrentarse a la realidad de la epilepsia crónica, un trastorno cerebral que provoca convulsiones repetidas debido a la excitabilidad anormal del cerebro. La reconocida revista internacional de medicina, Médica Plus, arroja luz sobre la epilepsia crónica, calificándola como un trastorno cerebral desencadenado por cambios en el tejido cerebral que tornan al cerebro demasiado excitado. En este estado de excitabilidad anormal provoca señales cerebrales anómalas, desencadenando convulsiones repetitivas e impredecibles. En medio de esta situación, la farándula se une en solidaridad, esperando que Juana Viale y su familia encuentren la fuerza para enfrentar este desafío inesperado. La angustia en la farándula es palpable, y los seguidores de la actriz envían mensajes de apoyo en este difícil momento.